Nosotros vamos a seguir con más en Noticias Tarde, mientras más adelante le vamos a seguir reportando todo lo que vino ocurriendo en nuestra capital. Y el congresista Jorge Flores Zancachi negó haber solicitado parte de su sueldo a sus trabajadores del Congreso. Además, sobre los audios en los que supuestamente asegura que sus colegas parlamentarios Jorge Montoya, José Cueto y Roberto Chiabra también recortan el suelo a sus trabajadores. Entonces, pidió disculpas y aseguró que solo se trataron de chismes que él repitió en una reunión, por lo cual se defenderá ante las denuncias penales en su contra. Porque mis casos ya están en investigación fiscal. Ya están en investigación fiscal. ¿Qué tiene que decirle a los congresistas que se han visto afectados? Ya he pedido disculpas de ellos. Ya les he pedido disculpas. ¿Van a denunciar penalmente también? Sí, están en su razón y seguramente yo también voy a tener la oportunidad de defenderme. ¿Usted acepta haber cobrado, reducido los sueldos? No, ya lo dije y lo aclaré con Jaime, definitivamente que no. ¿Y cuantos compañeros congresistas, por qué es que usted menciona esto en sus audios? No, nunca he aseverado nada. Ya lo dije, son meros chismes los que yo los repliqué tal vez en una reunión privada. Muy bien.